Un minuto de lo que ocurre en el Senado, nos vamos con Alan Zurita. No, la ley es tremenda, la ley implica un ajuste tremendo a la gente y es algo que el Presidente se había comprometido a no hacerlo y obviamente vemos que están utilizando todo tipo de herramientas para presionar y para lograr que esta ley salga a como dé lugar y eso nosotros no lo podemos permitir. Bueno, a la gente le agradecemos el apoyo, a los sindicatos, a los gremios, algo que nosotros realmente necesitamos porque esta ley es muy pero muy perjudicial para toda la gente. ¿Qué opina de ganancias usted, el capítulo ganancias? No, para mí las ganancias no pueden ir a los trabajadores, las ganancias tienen que ser a los que realmente tengan ganancias y el trabajo no es ganancia, así que estamos en contra. No, el SIGI realmente es la destrucción de toda la industria nacional nosotros tenemos la idea de que vengan inversiones, pero no de esta forma por eso tampoco estamos de acuerdo, pero bueno, ojalá que el debate sea lo mejor. ¿El gobierno tiene los votos? Y eso lo vamos a saber ahí adentro. ¿Pero usted qué piensa? ¿En el proteo de ustedes qué creen que va a pasar? No, yo más que lo que pienso, yo ruego que la ley no salga porque es pésima para la gente y me parece que muchos senadores están pensando lo mismo. Ahora, si se aprobó hoy con modificaciones. Bueno, escuchamos Virginia también a la senadora Cándida López del Frente de Todos, bueno, dando su parecer respecto de lo que va a suceder ya en instantes. Se prevé que de un momento a otro ya comience la sesión, no quedan muchos más senadores por ingresar, como decíamos anteriormente, más de 40 ya estaban en el interior. Algunos entraron por la calle, por el Trigoyen, pero por una de las entradas en realidad. Aquí es por la que están los senadores que esperan la presencia también de los periodistas para hablar, pero algunos, que quizá quieren ingresar de forma más rápida, lo hacen por la puerta de atrás, pero siempre que hay por Hipólito y Trigoyen. En instantes comienza el debate aquí en el Senado, un debate que se espera mucho, y no se sabe todavía la definición, qué es lo que va a suceder. Gracias. En instantes ya va a comenzar. Gracias, Alan Claro. No solamente los que quieren enterrar.